Vamos a hablar entonces del alma, un término vago, un término indeterminado, que expresa siempre un principio desconocido. La palabra alma corresponde a la palabra ánima de los latinos, que quiere decir aliento o soplo. En casi todos los idiomas la noción de alma ha tenido que ver con el soplo, y a veces es directamente lo mismo. Suele pensarse que el último suspiro es el correspondiente al egreso del alma del cuerpo que ha muerto, y en el sentido propio, en las lenguas que derivan del latín, alma significa lo que anima. De modo que un animador sería aquel que da alma. No está mal. En el Génesis, lo que anima aparece a modo de soplo. Fíjense de qué manera. Dios sopló a la cara del hombre y le sopló la vida, y el hombre se convirtió en ser viviente. En tal sentido, el alma se toma como el origen, como la causa de la vida. Pero, en general, la entendemos como un principio interno, vital, espiritual, fuente de las aptitudes físicas, de la actividad mental, etc. Estamos hablando, no de la idea actual del alma, sino de la cultura clásica. Santo Tomás de Aquino admitió tres almas, por falta de una, y distinguía cada una de ellas en tres partes del cuerpo. Había un soplo que estaba distribuido por todas partes, o en el pecho. Otro soplo estaba en las entrañas y otro en el cerebro. Parece que cuando los hombres se excitaban por las pasiones del amor o del miedo, sentían ciertos movimientos en las entrañas. Por ese motivo, el hígado y el corazón fueron marcados como el asiento de las pasiones. Al meditar, en cambio, se sentía una presión en el marote. Quiere decir que el alma intelectual estaba en el cerebro. Y el tercer soplo, el que estaba en el pecho o en todas partes, era el alma vegetativa que permitía la vida. Bueno, me parecía eso a Santo Tomás. San Agustín también pensaba que el alma se dividía en tres partes y señalaba que cada parte del alma se relacionaba con la Santa Trinidad, aprovechando que eran tres. Creía que la voluntad, la razón y el tiempo estaban en el alma. Decía que el tiempo no sorprende, ¿no? Decía que el tiempo no era objetivo. Este es un antecedente lejanísimo de lo que hoy llamaríamos el tiempo psicológico, pero con componentes aún más complejos. Su supuesto más conocido, me refiero a San Agustín, fue la acepción de que Dios aparecía en cada una de las almas de los hombres y que el alma era inmortal, cosa que ya había asegurado Platón. Pero esto de que el tiempo estaba en el alma de cada uno es una cosa impresionante de San Agustín. Una vez le preguntaron qué cosa era el tiempo y él contestó, mire, si me lo preguntan no lo sé, pero si no me lo preguntan, entonces lo sé. Durante mucho tiempo los teólogos pensaron en la supuesta materialidad o inmaterialidad del alma. Algunos trataron de pesar el alma. Me quedé pensando en lo de San Agustín. El tiempo está dentro de nosotros. Es un antecedente de un montón de pensamientos que son todos muy posteriores a San Agustín. Estamos hablando del siglo IV, V después de Cristo. Digo, durante muchos siglos los teólogos pensaron en la supuesta materialidad o inmaterialidad del alma. Algunos trataron de pesarla. Se hicieron algunos curiosos experimentos para pesar el alma. El más común era el siguiente. Lo pesabas a un individuo antes de morir, después se esperaba que muriera, o se lo mataba si se resistía a colaborar, y se lo volvía a pesar. Y en general, pesaban igual. Algunos extrajeron de ese hecho la consecuencia siguiente. El alma no existe. Y otros, esta otra consecuencia. El alma no pesa. San Ireneo decía lo siguiente. Si se compara con el cuerpo de los mortales, el alma es inmaterial, pero conserva la figura del hombre que lo porta para ser reconocida. Bueno, si no, ¿cómo íbamos a reconocer un alma de la otra? Tenía razón San Ireneo. En el mismo sentido, Tertuliano habla de la visión de una mujer santa que vio un alma muy brillante y del color del aire. Pero no necesariamente uno ve las propiedades del objeto. Una cosa es que una mujer vea algo brillante en el aire, y otra cosa es que un alma se suspenda en el aire y sea brillante. Son dos cosas diferentes. Porque a lo mejor esa brillantez y esa suspensión en el aire están, como decía San Agustín, en el alma del que observa y no en el objeto observado. Y es ahí el pensamiento extraordinario. El tiempo no está afuera, está dentro. Y muchas veces lo que vemos, aquella figura en el fondo del túnel de nuestros amigos que nos reciben después de morir, no está en el fondo de un túnel. Está dentro del que muere, o del que cree que muere. San Hilario se contraponía a esta idea y dijo, directamente se contraponía, pero del peor modo. Decía, no hay nada de lo creado que no sea corporal. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni en lo visible, ni en lo invisible. Todo está formado por elementos. Y seguía, no decía a continuación, por lo tanto el alma no existe, no. Decía, el alma tiene siempre una sustancia corporal. Entonces, Hilario era de los que buscaban las almas, por ejemplo, despansurrando cadáveres. Entre los romanos, la existencia del alma estaba ligada a lo moral. Ese alma moral, en el caso de ser corrompida, como ese alma, diría nuestra amiga... La del agua. La del agua, ¿no? Digo, pero el alma moral, en caso de ser corrompida, actuaba sobre el cuerpo y lo corrompía también. Para los romanos, los vicios atacaban el alma. Así, pongo un ejemplo, la vejez de Sila fue una larga descomposición. Su carne estaba devorada por dentro por una gangrena y los romanos decían que esto era consecuencia de la influencia de un alma llena de vicios. Los hebreos, después de la fundación de Alejandría, se dividieron en tres grupos. Fariseos, Saduceos, Esenios. Nuestro amigo, el historiador Flavio Josefo, que era fariseo, era hebreo y además era ciudadano romano y escritor, refiere en el libro 13 de las Antigüedades que los fariseos creían en la metempsicosis, es decir, transmigración de las almas. Las almas andaban de un lado para otro. Los Saduceos creían que el alma moría con el cuerpo y en cambio los esenios pensaban que era inmortal. Según estos últimos, los esenios, las almas en forma aérea descendían desde los más altos de los aires para introducirse en los cuerpos por la violenta atracción que los cuerpos ejercían sobre ellas. Y cuando el cuerpo moría, las almas, de quienes habían sido buenos, iban a morar más allá de los sueños, en un país donde no se sentía calor ni frío, ni había viento ni lluvia. Decía esta gente que tenía una idea meteorológica de la felicidad. Por el contrario, las almas de los malos iban a parar a lugares donde el clima era perverso. En la India, el alma, atma, como las planchas, estaba considerada como el principio que controlaba todas las actividades y definía la actividad de uno y su conciencia. En las obras filosóficas hindúes, ya sabe, las Upanishads, se identificaba el alma con lo divino y le daban al alma una cualidad eterna. Y el alma humana, como sabía usted, estaba atrapada en el ciclo de la reencarnación. El alma como inquilina sucesiva de un montón de chabones. Ellos lo dicen de otro modo. Hasta que alcanzaba el alma la purificación y el conocimiento y entonces se fundía en una nueva realidad. Todas esas cosas. Algunos le atraen tan poco esas cosas que le dan ganas de ser malo. Son malos porque le parece tan enojoso aquello de morirse y reencarnar, ir mejorando. ¿Para qué? ¿Para qué? Que se guarden. Bueno. Algunos piensan que hay más de un alma. Pienso en los egipcios, que hablaban de los siete soplos. Nosotros hablamos de los taoístas que decían que cada tipo tenía diez almas. Tres arriba y siete abajo. O sea, había más almas abajo que arriba. Claro, que estaba flojo en el mediocampo. Sí. Había una especie de dispersión de cada uno de nosotros cuando uno se moría. Mira, esto quizá contiene una verdad poética. Se parece mucho al Contengo multitudes de Whitman. Porque a veces parece mentira que uno venga a tener un alma sola porque no alcanza a describirnos. Se supone que un alma tiene una naturaleza y no más que una. Y ciertamente uno tiene más que una naturaleza en sí mismo. Una buena explicación poética de estas distintas personas que somos, que no otra cosa quiere decir el Contengo multitudes de Whitman. Es decir, soy muchos tipos. Una buena explicación poética sería hombre, tenemos diez almas. Una es tenaz, la otra es perezosa, la otra es legal, la otra traidora, la otra toca la guitarra, etc. Y esta explicación tiene que ver también con que para esas doctrinas las almas al morir vuelven a sus orígenes. O sea, uno no es una persona en particular sino un portador de almas. Hay como un reparto de almas que es como el reparto de camisetas en la concripción. Y te toca una camiseta que no sabés quién usó el año pasado. Y acá te toca un alma. Te reparten el alma. Bueno, entonces pregunto, ¿no? ¿Dónde está el yo? ¿Qué es el yo? ¿Es la camiseta? ¿Es una sucesión de tipos que usaron la camiseta? No sé. ¿O es un estante donde se guardan las camisetas? No, no sé qué es el yo. Bueno, el caso es que vos te morís se separan las almas y para los taoístas era necesario mantenerlas congregadas si querías acceder a la inmortalidad. Claro, no podés ser inmortal desparramado. Entonces la única manera era congregar las almas de tal modo que no te pudieras morir. Y lo hacían de modos filosóficos pero también de modos muy físicos. La retención del aliento era una de las prácticas destinadas a unir todas las almas de un mismo cuerpo. Habida cuenta de que el aliento no es otra cosa que el alma. Los taoístas con esto del aliento pretendían dominar a la muerte misma. Si uno conseguía retener la respiración durante mil quinientos latidos del corazón pues vencía a la muerte. Claro, lo difícil era evitar la visita de la muerte con anterioridad a ese famoso latido mil quinientos. También se usaba esto en prácticas sexuales el guanchipunau etcétera, etcétera. Esto es lo que tengo que decir esta noche acerca del alma que algunas cosas de Aristóteles de Platón y Sócrates no las vamos a contar. Bueno. Pero por ahí dentro de un rato contamos esto, porque está lindo. que lindo esto Platón Platón creía que el alma era inmortal pero también nos hablaba nos hablaba de de un mundo aquel famoso topo uranos hecho meramente de ideas ese mundo platónico donde todo era puro donde nada estaba contaminado ni mezclado pero dicen algunos que en un mundo de ideas puras la cosa no es tan rica al no haber mezcla hay poca diversidad y Borges conjetura que en el en el cielo Platónico no hay verde solo hay azul y amarillo pero verde no porque es una mezcla quiere decir que debe ser un cielo más pobre que esta sombra del cielo que somos nosotros que somos sombras pero mucho más ricas que ese universo platónico que reflejamos es una idea linda la que la sombra es más completa más rica más diversa que la que lo produce que la que lo produce la realidad que lo produce vamos a escuchar desde el alma justamente para seguir con este con esta cosa de buenas ondas con este halo y de espiritualidad no es cierto hermano así que nos vamos a tomar todos de la mano ahora vamos señor ah espera shul dale dale shul dame la mano tengo la alcancía y vamos a escuchar a Antonio Tormo cantando desde el alma y vamos a escuchar y vamos a escuchar